Voy a estar hablando sobre mi jornada como un nuevo committer de Airflow. Aquí voy a contarles la historia de cómo me convertí en un committer, las lecciones que aprendí y lo que yo espero de aquí en adelante. Yo soy Efraima Nirobi, como Alma dijo. Soy un desarrollador de software en Astronomer. Y committer de Apache Airflow. Estudié ingeniería eléctrica y electrónica, soy de Nigeria. Y mis hobbies son hacer DIYs y escuchar podcasts. Y me pueden encontrar en Twitter y Facebook y GitHub como EfraimBody. Antes de hablar de Airflow, quiero hablar de cómo era antes de Airflow. Entonces yo empecé a programar en el 2013. Y poco después conseguí un trabajo en un campo completamente diferente como un ingeniero eléctrico. Y en ese periodo, del 2013 hasta el 2020, entonces yo estaba programando, pero porque tenía pasión por programar. Y quería decidir si quería seguir trabajando como ingeniero. Y lo que hice fue crear varios sitios web durante ese periodo. Y empecé también varios emprendimientos. Y de hecho ya eliminé todos esos sitios. Ya no existen, pero solo existen en Wayback Machines o en Twitter. Y lo que yo quería hacer en ese momento es, porque yo tenía una pasión por programación, por programar. Y no quería, quería empezar a programar, abandonar mi trabajo y empezar a programar de tiempo completo. Entonces de esos sitios la verdad no gané ningún dinero. Y tenía muchos miedos también de buscar algún trabajo en programación. Porque nadie me daba coaching, no tenía mentores. Yo solamente estaba programando código. Entonces nadie nunca había visto mi código. Y tenía mucho miedo de aplicar algún trabajo sobre programación. Y lo que hice fue decidir que simplemente iba a continuar haciendo sitios web. Y a lo mejor un día iba a ganar dinero, pero quizás no suficiente para vivir. Y bueno, como funciona en Nigeria es que es muy difícil obtener un puesto como junior en las empresas de tecnología. No es un nivel que uno pueda obtener fácilmente. Y si yo dejara mi trabajo como ingeniero y llegara a un puesto de junior developer, pues ¿cómo podría hacerlo? Porque nadie había visto ninguna vez mi código. Entonces yo seguía en mi trabajo. Y el año pasado encontré a Outreachy en Twitter. Y me pareció fantástico porque era muy prometedor. Decían que me iban a pagar por tres meses y me iban a dar una mentoría durante tres meses. Outreachy es una iniciativa que proporciona puestos de becario que son pagos para las personas que hacen parte de grupos de minorías. Y como developer junior yo tenía una oportunidad muy pequeña de llegar a la industria. Entonces lo que hice fue unirme a Outreachy por tres meses porque yo creía que si obtenía alguna mentoría iba a poder mejorar. Y yo hice mi primer commit el 10 de marzo y me dieron muy buenos reviews. Y esos reviews fueron los que me hicieron decidir que iba a abandonar mi trabajo y iba a permanecer en Outreachy. Porque a partir de ese commit me dieron muchas reseñas que me dijeron que de hecho lo que yo había hecho era algo que me iba a permitir triunfar en este campo. Entonces ahí tomé la decisión de abandonar mi trabajo e irme por completo a Outreachy. Eran solo tres meses entonces era un riesgo. Y bueno, tenía que decidir entre un trabajo de tiempo completo o irme a Outreachy. Y luego ya tenía, Outreachy solamente duraba tres meses entonces ¿qué iba a hacer después de esos tres meses? Pero sí, al final me aceptaron en Outreachy. Y al convertirme en committer, bueno, quiero hablar lo que, ¿qué es un committer? Para quienes son, para quienes ya son committers, pues ya saben esto y me disculpo con ustedes. Porque yo soy nuevo en programación. Entonces, bueno, un committer es cualquier persona que tiene acceso de escritura a un proyecto de Apache. Entonces tiene el derecho de aprobar todos estos cambios y también derechos de validación. Entonces uno puede hacer cambios y también hacer mejoras. Y entre Outreachy, Astronomer y la comunidad me convirtieron en un committer. Outreachy me dio la mentoría. Ahí fue que pude aprender mucho sobre el campo. Me divertí mucho ahí. Y luego en Astronomer estamos haciendo mucho porque me encanta la mentoría que estoy teniendo y tengo one-on-ones con mis mentores cada semana y hacemos debug de códigos. Entonces también la comunidad me proporciona reseñas sobre lo que yo hago y eso me convierte en un committer. Las mentorías son las revisiones de código y eso hizo posible que yo me hiciera un committer y también mi determinación de triunfar en este campo. Y las lecciones importantes que yo he aprendido son, bueno, la primera descubrí que necesito emplear más tiempo en mi desarrollo personal. Si cuando yo tengo la voluntad para hacerlo pues yo pongo muchas más horas en esto por ejemplo durante mis días durante mi tiempo en Outreachy estaba hablando con Kamley Burglar que es un PMC en Apache y él me dijo me habló de cómo convertirme en un committer y dijo algo que me impactó mucho porque me dijo que si quiero tener éxito pues tengo que invertir ese tiempo tengo que invertir más de tres horas al día para ser un committer y yo a mí yo la verdad me sorprendí mucho porque yo hasta ahora estoy aprendiendo y esta persona está empleando muchas más horas que yo y estas fueron dos semanas en mis observaciones en la comunidad y hay que dedicarle tiempo a estos proyectos hay que emplear ese tiempo invertir ese tiempo y cuando lo hice empecé a crecer y empecé a aprender y a mejorar mis habilidades otra lección que aprendí es que si nadie ve el código que yo escribo algo está haciendo mal tienen que empezar a contribuir a los proyectos de código abierto porque cuando alguien ve las contribuciones que uno hace lo puede corregir y puede decir qué estás haciendo mal entonces hay que contribuir y hay que dejar que las personas vean tu código porque te pueden decir qué es lo que no estás haciendo bien otra cosa que aprendí fue la comunicación la comunicación escrita de hecho es muy difícil y yo todavía tengo mucho que aprender en esto por ejemplo en las revisiones de código cómo dar reviews cómo hacer reseñas a veces escribo reseñas sobre algún código y por ejemplo este commit es muy importante y he recibido reseñas en commits muy importantes y ha sido muy importante para mí y también aprendí que uno puede obtener mentoría sin necesidad de ir a outreach o a gsoc entonces no es necesario pagarle a estas personas por mentoría simplemente para obtener mentoría uno tiene que contribuir a proyectos de código abierto para que las personas vean tu código y te puedan hacer revisiones de código y esas son las lecciones importantes que he aprendido de hecho aprendí bastante en estos proyectos y lo que espero de ahora en adelante es ayudar a las personas a hacer ese primer commit en Nigeria tenemos personas muy listas que podrían contribuir a código abierto y deberían hacerlo deberían empezar a hacerlo para que los proyectos sean mejores y para que ellos mismos sean mejores también es muy valioso para todo esto entonces si alguien necesita alguna mentoría al respecto me pueden contactar y esto es algo que yo espero hacer para convertirme en un mejor cometer entonces muchas gracias por escucharme este fue el final de mi presentación Efraim muchas gracias me encantan los gatos que pusiste al final esta es una presentación excelente porque fue tu viaje tu jornada porque al principio no estabas muy seguro de ti mismo y gracias a tu diligencia y a tu trabajo duro empezaste a ver resultados y esto es muy alentador entonces quiero abrir esta conversación para preguntas hay hay un poquito de retraso entre la transmisión y crowdcast entonces si las personas si alguien de ustedes quiere dejar alguna pregunta pueden hacerlo en la sección de preguntas lo que quería era preguntarte si puedes hablar un poco más sobre la importancia de mentoría y de que alguien te revise tu código porque yo hice un bootcamp de código y sé exactamente lo que quieres decir si nadie ve tu código lo estás haciendo mal entonces a lo mejor podrías hablar un poco más de eso sobre las mentorías sobre cómo tener una revisión de código y de hecho muchos programadores nuevos tienen un obstáculo para mostrar su código porque tienen miedo de mostrar el código a lo mejor dicen bueno a lo mejor mi código no está bien y no quiero mostrarlo pero lo que yo aprendí es que publicar este código que hacerlo disponible y mostrárselo a las personas y lo que estás tratando de hacer en realidad ayuda mucho para que aprendas algo nuevo porque lo que aprendí mucho trabajando para Airflow es que recibí muchísimos muchísimos revisiones y me ayudaron mucho a aprender porque cometí errores sí pero me los hacían ver entonces esa es la mejor forma de que alguien pueda mejorar la mentoría sin esas revisiones pues es simplemente alguien que te diga qué hacer pero es en realidad a través de esas revisiones de código que en realidad puedes aprender porque a medida que tú escribes y que la gente te revisa puedes es en realidad que puedes obtener esa mentoría sí definitivamente así es como funciona ok tenemos una pregunta ¿cuál crees que fue la parte más difícil de tu jornada como un contribuidor y cuál es el reto más grande que has tenido pues hay partes en mi jornada que han sido difíciles y la primera es hacer mi primer commit porque traté de me gasté una semana tratando de entender el build e incluso antes de hacer mi primer commit no sabía mucho sobre qué se trataba entonces no sabía de qué podía hacer cuál sería un problema al que yo podría contribuir que yo pudiera resolver pero yo seguí el código y cómo se describía el problema y entonces encontré la manera de cambiar ese código y ese fue el reto más grande que yo tuve mi primer commit fue sobre SQL y por mi experiencia ahí fue que pude hacer ese commit pero saber cómo cambiar ese código fue lo más difícil que hice esa fue la parte más difícil de mi jornada y después de ese primer commit después de esas revisiones de código ya me sentí mucho más relajado porque ya puedo hacer más commits las personas les gusta lo que hago entonces hacer el primer commit es definitivamente la parte más difícil eso suena muy comprensible empezar es la parte más difícil y leo quiero saber qué le dirías a alguien que está que le dan nervios construir a Airflow por primera vez si alguien quiere contribuir a Airflow por la primera vez bueno Airflow tiene mucha documentación sobre cómo contribuir y lo que le aconsejo a alguien que quiera contribuir especialmente si es nuevo para la programación es ver videos sobre cómo hacer contribuciones ver muchos videos y todos esos videos lo pueden ayudar a configurar el ambiente entonces Airflow no es un proyecto tan complejo primero hay que ver todos los videos y luego revisar cuáles son los problemas que se pueden empezar a resolver porque alguien ha visto los problemas y se da cuenta de que son fáciles de resolver entonces puede empezar por ahí y de hecho esa es una muy buena introducción para nuestra siguiente presentadora ya estamos sobre el tiempo para tu presentación Efraim muchas gracias por compartir tu jornada como nuevo cometer no no la